Fecha llena de sorpresas y emoción. Este último domingo se inició con buen pie la primera fecha de la Liga de Caima. Los encuentros empezaron muy temprano en el Estadio de la Tomilla, donde el público caimeño se hacía presente conforme pasaban las horas. El inclemente sol no fue impedimento para disfrutar esta fecha llena de goles y mucha emoción. La sorpresa de la fecha fue el partido jugado entre Estrella del Misti, que con tantos desagüarias y Raúl Vilca, venció 2-1 a Cerrito de los Libres, que marcó por intermedio de Fernando Valdivia. El conjunto de Cerrito desperdió una oportunidad clara de ponerse adelante en el marcador al fallar un penal en los minutos finales. Fue así que Estrella aprovechó los errores defensivos y se dio el triunfo. Yo creo que el 2-1 es mezquino, porque podía haber restado unos 3-1, pero hacia el deporte lo fundamental es que se ha ganado y eso va en beneficio de la institución. Gracias a Dios hoy hemos ganado 2-1, tenido la oportunidad de hacer un gol. Esperamos de ir de menos a más. Hemos ganado de repente al equipo que más pintaba y nada, a seguir creciendo nomás como equipo. Bueno, sí, hoy día empezó la fecha con harto sol. Pensábamos que el partido iba a dar para ambos equipos, igual, igual. El equipo de Cerrito ha subido en categoría, ha tenido gente nueva, gente en Lima, gente experimentada. Pero también nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Chibolos nuevos. Quieren salir adelante todas las semanas, se prepara para eso. Últimamente Cerrito invirtió tanto que se llevó a nuestro entrenador. A mitad de semana se llevó a nuestro entrenador y, bueno, el profesor que lo ha reemplazado ha sabido sacar adelante el partido con los cambios. En otros encuentros, el cuadro de Los Ángeles, que elige Walter Lamachia Ceballos, goleó 7-0 a Atlético Inca. El conjunto de Real Católica derrotó por 2-1 Independiente, mientras que un buen partido, Coronel Bolognesi ganó por 3-2 a Juvenil Andino.